La justicia se corrió, esa era la idea. Así que, de razón a nuestro apoyo, a nuestros pueblos originarios, el tema Huaycha, para todos ustedes también, recordando lo que es la conmovisión mapuche en esta tierra, Malipuyi. ¡Mari Chihuahua! 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 ¡Abole! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Afor, Juan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Zorla! ¡Zorla, Beni! ¡Abole! ¡Zorla! ¡Abole! 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 ¡Abo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!